Hola amigo, ¿cómo estás? Mi nombre es Eric, mi amigo, y bienvenido a mi lado cinéfilo. Hoy hablaremos sobre ¿Cuándo se estrena la temporada 4 de Cobra Kai? ¡Comencemos! Es una realidad que la temporada 3 de Cobra Kai ha sido un éxito, y por ello Netflix inclusive antes de estrenarla habría confirmado una cuarta temporada. Sin embargo, ¿cuándo saldrá? Pues bueno, al parecer esta misma se estaría grabando desde el 20 de enero hasta el 15 de abril en Atlanta, Georgia. Por lo tanto, podríamos ver un nuevo trailer a finales de este mismo año, con motivo de que nuevamente en enero de 2022 tengamos ya otra temporada, específicamente a mediados de ese mismo mes. Sin embargo, las grabaciones parecen que se retrasarían por motivo de la situación actual, dejándonos a la expectativa de cuando podría empezar a filmarse. Todo esto confirmado por el mismo John Horwitz, co-creador de la serie. Aún así, desde mi opinión, veríamos el estreno de la cuarta temporada entre enero u febrero del 2022. Ya que de igual manera, el mismo John Horwitz confirmó tener un 80% del guión para dicha temporada. Entonces, tranquilos fans de Cobra Kai, que a inicio del siguiente año, veremos lo que nos traerá este nuevo capítulo de la saga de Karate Kid. Antes de que te vayas, quiero recordarte que abajo en la descripción está el link de nuestras diferentes redes sociales, así como el de nuestro canal de Twitch, donde hacemos transmisiones en vivo todos los jueves, viernes y sábados. Sin nada más que decir, dale me gusta si el video te ha gustado y recuerda depositar tus preguntas aquí abajo en los comentarios. Mi nombre es Eric, mi amigo, y hasta la próxima. Gracias por ver el video.